Sabía que... Señores, para mí más que un placer es un privilegio y un honor poder cantarle a mi callao, porque yo me siento orgulloso de ser chalaco me siento orgulloso de haber salido de un callejón de un solo caño y ahora en la vida ser quien soy ¡Dónde está mi gente de callao! ¡Chimbu! ¡Chimbu! Con el permiso de nuestro presidente y nuestro peraíno y nuestro peraíno, señores, como el callao no hay dos el callao es uno solo y la casa se respeta ¡Tíralo arriba, Yamandú! Para mí, callao, como si fuera la propia mamá Elisa Tú sabes Oye, para mi hermano Martín Cadena El que siempre está conmigo Para Miguel, para Marquito Vas a ver que siempre están conmigo ¡Chévere! ¡Y mi gente de callao! ¡Vaya para Carhuay, la boya! ¡Tú sabes! Tú eres el rey de los mares ¡Como dice! Tú eres el puerto bonito Tú eres el puerto más bello Y de más vacilón Yo te invito aquí, bonito Yo Soy chalaco del chiquitito Y no, 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 no ¡Cardeo! En cualquier sitio es un ave Más, si lo canta un chalaco como yo Sea gigante su grito, por su bello callao Y mi hija es el callao Señores, porque yo soy chalaco Le gusta que le guste y le duela que le duela Tú sabes, vaya La gente planea allá, a la bandera porteña Uniendo al pueblo al chalaco con su grito de amistad ¡Mano para arriba, chalaco! ¡Mano para arriba, chalaco! ¡Chao! 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 ¡Mi hija es el callao! La gente planea allá, a la bandera porteña Uniendo al pueblo al chalaco con su grito de amistad ¡Vamos, boy! ¡Vamos, boy! ¡Mi hija es el polvo! ¡Dónde está! ¡Elija! Te invito a vacilar, pero que se le callao Oye, con Feli Moreno ¡Feli Moreno, oye, caballero! Te invito a vacilar, pero que se le callao Si yo digo chimpón, todo dice callao La ropa se goza, Martín Cadena en todos lados Te invito a vacilar, pero que se le callao La chalaca mueve la cintura Con tremenda sabrosura ¡Señores! ¡Esto se llama! ¡Esto se llama! ¡No hay un salsa! ¡Hay gente de callao! ¡No hay gente de callao! Te invito a vacilar, pero que se le callao Primer vuelco americano Ya todos nos tratan como hermanos Te invito a vacilar, pero que se le callao Oye, chalaca, déjate un paso Oye, chalaca, déjate un paso nada más Te invito a vacilar, pero que se le callao Yo te invito a vacilar La ropa buena que yo sé, yo sé, mi cuerdo Te invito a vacilar, pero que se le callao Metiendo mano en el callao La ropa de la gozo, mami, de medio lado Te invito a vacilar, pero que se le callao Pero ya viene el mambo Para bailarlo, para gozarlo Para bailarlo, para bailarlo, para gozarlo Y mi gente de callao Y mi gente de la coro Y mano arriba, mano arriba, mano arriba Chimbu 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 Te invito a vacilar, pero que se le callao Bueno Llamatú Ven aquí, mi hermano Ven aquí Llamatú, no quieres venir Ya no quieres hablar No hay quien toque timbal Queremos invitar gente de todos los negocios Vaya El día de mañana Siéntate que yo chiquito Estamos en el pez espada A partir de las Llamatú De las 5 de la tarde Así que Martín Caena Pablo, Lilian Toda la batería Miguel, Marco Nos vamos de boleto Ayer sonó porque ellos son muy problemáticos Señores Yo quiero saber No hay de la gente que se siente orgulloso De ser chalaco No hay de la gente que se siente orgulloso Dame luz al público Dame luz al público Cervantes, dame luz al público Que las estrellas son ellos Chimbu 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 Oye Gracias 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 Presidente Regional Gracias Gracias Félix Presidente Regional Gracias Félix Moreno Por esta noche estar aquí A nombre de Gallo Salsa Papito Tú sabes Que yo siempre te vi Gracias Félix Moreno Presidente Regional Gracias Félix Moreno Presidente Regional Yo no quiero que venga el presidente Chiquito, 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 chiquito Dicen que el presidente Está mal, está lesionado Pero ha venido un gran conocedor de salsa Él es periodista deportivo Él no lo esperaba El maestro Philly Water Maestro, venga por aquí, por favor Yo me acuerdo cuando yo recién me iniciaba en la salsa Él hacía Él hacía los comentarios siempre ahí Pero es un gran conocedor Para usted, maestro, el respeto y el cariño Aplausos por el maestro Philly Water, por favor Oye, por eso ¡Anda! ¡Ya con los blancos de aquí! ¡Ya con los blancos de aquí! Esto se llama, esto se llama ¡Esto se llama! ¡Esto se llama! Chiquito, 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 chiquito ¡Esto es la querida neta! ¡Esto es la querida neta! ¡Señores! ¡Que la diferencia es donde los demás! ¡Es que estos cantantes son de Callejón! ¡Esto cantantes son de la calle! ¡Ya, eh, eh! ¡Chiquito, chiquito, chiquito, chiquito! ¡Cantantes! ¡Vayan nomás ya! ¡Ya cumplieron su rol! ¡Chévere! ¡Van para llorar cuando hay arena! ¡Yangarlito! ¡Esto es el único animal que toca con el pie! ¡Díselo como hay, Angarlon! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lamandú! ¡Oye! ¡Oye, oigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a recordar al maestro Héctor Laó! ¡Y yo quiero que todo el mundo conmigo diga! ¡Ala, la, 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 la! ¡Que se oiga que yo no oigo nada! ¡Ala, la, 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 la! ¡La gente es callao! ¡Oye, ¿dónde está? ¡Ala, la, 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 la! ¡Esta rumba, mira, está caliente! ¡Ala, la, 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 la! ¡Oye, yo le cante al presidente! ¡Al, la, 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 la! ¡Vamos hoy! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos hoy! ¡La, la, 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 la! ¡Que se oiga que yo no oigo nada! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos hoy! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Quédate esto se haga ¡Chimbu! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para Callao Salsa! ¡Callao Salsa! Esto se llama, esto se llama Callao Salsa Ese aplauso está chévere, pero creo que puede ser mejor ¡Más fuerte el aplauso! ¡Venga! ¡Venga!